Aventura, magia y misticismo en cada rincón, donde las bellezas naturales se unen con la cultura maya, Chiapas es el destino ideal de viaje. Tenemos una gran oferta turística como pocos y no quiero desafiar a nadie, pero creo que tenemos mucho que ofrecer. Zonas arqueológicas, bosques, poblados rurales, cañones y ríos, imponentes selvas y ciudades coloniales hacen de Chiapas un tesoro viviente. Mosaico de expresiones culturales, donde las tradiciones prehispánicas y coloniales conviven junto a su riqueza natural, con cerca de 3.000 especies de plantas y animales. Chiapas tiene, además de esto, destino, tiene 300 kilómetros de playas, que hoy día representan para el turismo de Aventura una gran alternativa, porque tiene una gran riqueza. El Cañón del Sumidero, nominado para una de las siete maravillas naturales del mundo, las Cascadas de Agua Azul, sus ciudades coloniales y la majestuosidad de sus sitios arqueológicos, como Palenque y Bonampac, Chiapas está listo para enseñar su histórica arquitectura, su gastronomía y sus bellezas naturales al mundo. Chiapas, para la calidad que ofrece, tiene precios verdaderamente accesibles. Para México al Día, Jacqueline López Arate.